El que centra su vida en Cristo avanza en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Hoy venimos con fe, hoy venimos con delicadeza y con cariño a estar junto a ti. Que el Señor te dure, queridos hermanos, nos bendiga. Te suplico remedies nuestras necesidades y nos concedas la gracia que tanto necesitamos. ¡Bienvenido una vez más al Hospital Félix Torrealba Gutiérrez, Señor de Lure! Vamos a brindarle fuertes palmas, por favor. No la pones para nada. Así, hay, la gracia. Pidiendo a nuestro santo patrón, Señor de Luren, derrame bendiciones en cada uno de los hogares iqueños. Señor de Luren, nosotros solicitamos que nos brindes tu santa protección y sobre todo que nos protejas de todos los males que aquejan a toda la población. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón! Y le menacíamos, santo padre protector de Ica. Nuestro Cristo Moreno de Incienso va ingresando con toda la delegación policial, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. Que nos dirigimos hacia Parcón y vamos a tener que pasar el famoso Fuente Grau. Eso significa que sí se puede, si es que todos vamos a seguir las indicaciones que nos van a ir dando. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. ¡Buenos de Oletas, ahora nuestro santo patrón, hermandad, aquí en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. ¡Aquí! Amén, amén